Comenzaremos con la comunicación, el desarrollo de competencias educativas a través de los microteachings en la plataforma wonder.me. Quien está acompañándonos para presentar esta comunicación es Panka Rubezova, profesora en la Universidad de Jadre, Kralove, impartiendo clases de inglés, didáctica en inglés, español L. Doctora por la UNED Madrid-España en filologías extranjeras y sublingüísticas. Como carrera profesional, bueno, ella es profesora en la Universidad Carolina, Universidad Tenango del Valle, México, Universidad Carl Rogers en México. Sus últimas publicaciones, Contents for Employability from English Training Teachers Perspective, de Nintel Valenciana 2022, The Potential of Smart Pedagogy for Sustainable Education in Foreign Language Teaching, que es Springer 2021, La Postura y Esperanza de los Mexicanos sobre su idioma nativo, arte, humanidades, la sociedad, y Tirei Ediciones Madrid-España 2020. Pues, le cedo completamente el micrófono a la doctora Soba. Adelante, doctora. Bueno, buenas tardes a todos, porque aquí en la República Checa ya tenemos tarde. Y permítanme, pues, presentar ese trabajo de práctica con su análisis posterior con el título y el desarrollo de competencias educativas a través de los micro-teachings en la plataforma WonderMe. Bueno, pues, sigo con el diapositivo 2. Bueno, pues, primero les voy a informar dónde y con qué objetivo se realizó este trabajo de práctica y análisis. Pues, pues, en el estudio participaron los estudiantes universitarios del programa de maestría de la enseñanza del inglés para las escuelas secundarias en la República Checa. Pues, es decir, que es la enseñanza destinada a los alumnos de entre 11 y 15 años de edad, según el sistema educativo checo. Los participantes procedían del tercer curso, del tercer curso de maestría del Departamento de Lengua Inglesa y Literatura de la Universidad de Hraditz-Gralove, que asistían al taller obligatorio titulado Didáctica de Inglés, donde estos estudiantes universitarios se preparaban para su futura carrera de maestros de inglés en esas escuelas. La mayoría de los estudiantes que participaron en ese trabajo de práctica eran de nacionalidad checa, en total 10 estudiantes, más un estudiante extranjero de nacionalidad rusa que estaba realizando sus estudios presenciales en nuestra facultad, en Hraditz-Gralove. ¿Y cuál fue el objetivo de este trabajo? Bueno, pues, el objetivo era analizar el proceso del desarrollo de competencias y habilidades en la enseñanza. ¿Cómo se desarrollan las competencias en clase, especialmente en la clase de inglés como idioma extranjero? ¿Y cómo los mismos alumnos y maestros perciben este desarrollo a través de las tareas y de las prácticas educativas? Se recogieron los datos desde el punto de vista, como he mencionado, de los alumnos y de maestros. Utilizo aquí comillas porque realmente esos maestros y esos alumnos eran los estudiantes universitarios de la clase de didáctica de inglés. Y, pues, lo que es importante es que para este trabajo de práctica se utilizó una herramienta de conferencia virtual que se llama Wonder Me. Y a través de ella, pues, pudimos emplear la metodología de TIC sincrónica. Bueno, pues, quería decir cómo fueron los resultados, pero voy a seguir con los resultados, pues, vamos a mencionar los resultados más allá. Bueno, pues, primero, ¿qué es Wonder Me? No sé si ustedes conocen la plataforma, pero es una plataforma que aquí sirvió como medio de esta práctica de clase y se caracteriza por la fácil operación. Está basada en un navegador sin descargar, no hay que instalar nada, no se tiene que pagar nada y es bastante fácil de utilizar. Y cabe mencionar que hablar y mantener conversaciones en equipos, grupos o en parejas a través de dispositivos digitales o de dispositivos de realidad virtual parecían ser un reto en la enseñanza virtual, especialmente en clases de idiomas extranjeros durante el periodo de COVID. Porque los estudiantes no podían verse y realmente era bastante difícil de conversar, practicar la conversación en idiomas extranjeros. Y reunirse en la línea a través de esa plataforma permite a los estudiantes elegir libremente la secuencia de temas discutidos, también pueden divertirse, hablar con sus compañeros en grupos, en parejas, en grupos pequeños, más extensos, etc. Y los estudiantes deciden individualmente con quién quieren hablar y cuánto tiempo quieren hablar en un grupo, cuánto tiempo quieren hablar con otro estudiante o cuánto tiempo quieren hablar con el profesor, por ejemplo. Solamente pasando su avatar entre las salas temáticas establecidas por el profesor. Ahí se puede ver también en los dibujos, pues ahí cómo son los avatares dentro del Wondromi. Y Wondromi presenta conversaciones y debates en equipo de este espacio virtual que se asemeja a un torno del mundo real. Y los estudiantes así tuvieron en el periodo de las restricciones de COVID una posibilidad única de practicar sus habilidades orales en clases y talleres de idiomas extranjeros. Y el sistema de conferencias, ese Wondromi, permite a los estudiantes compartir también sus ideas críticas y opiniones individuales con sus compañeros de clase virtual para adoptar las ideas generales, expresarse a sí mismos o llevar a cabo proyectos, por ejemplo. Cabe decir que también esa plataforma no sirve solamente para la educación, pero es una plataforma a través de la cual se pueden organizar las fiestas, fiestas virtuales, por ejemplo. Celebrar el cumpleaños a través de esa plataforma. Bueno, pues, ¿por qué Wondromi se escogió esa plataforma para este trabajo de práctica de clase? Porque el estudio preliminar que yo hice en el año 2021 demostró que, a pesar de que la plataforma de conferencias Wondromi era completamente desconocida en un 100% entre todos los estudiantes encuestados, antes de que se aplicó en clases y talleres de la enseñanza de idiomas extranjeros, fue designada como fácil de operar por 67,7% de los estudiantes. Y la utilidad de esta técnica educativa emergente fue probada por los estudiantes encuestados que confirmaron la aplicabilidad de Wondromi para la práctica oral, como esos debates, discusiones y discursos en equipo en un 77,4%. Lo que es más interesante es que los datos que se recopilaron a través de esas encuestas de ese estudio preliminar del año 2021 demostró que 58% de los estudiantes proclamaron experimentar más oportunidades, más tiempo y más espacio para poder desarrollar la práctica oral en idiomas extranjeros a través de esa plataforma virtual en comparación con el aprendizaje presencial. Y sigo con otra imagen. Ahora, pues me voy a acercar al propio trabajo, porque hablé sobre el estudio preliminar y por qué escogí esa plataforma para este trabajo. Y, bueno, pues me acercé al propio trabajo de práctica de clase en la que se analizaron la adopción y aportación de competencias y habilidades durante la enseñanza de idioma inglés como idioma extranjero. ¿Y por qué? ¿Por qué hice esa práctica? ¿Por qué analicé las competencias? Es un tema que… el tema del desarrollo de competencias y habilidades a través de la enseñanza es un tema muy discutido últimamente en el campo europeo, mundial y nacional. Y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico han lanzado un proyecto que se llama The Future of Education and Skills 2030. El objetivo del proyecto, de este proyecto, es ayudar a los países a encontrar respuestas a dos preguntas de gran alcance. Aquí vemos en la imagen, son esas dos preguntas, ¿qué conocimientos, habilidades, actitudes y valores necesitarán los estudiantes de hoy para prosperar en su futura vida personal y profesional? ¿Y cómo pueden los sistemas de instrucción desarrollar estos conocimientos, habilidades, actitudes y valores de manera efectiva? Y en la República Checa adoptamos esa estrategia para la educación 2030 en el año 2020. Bueno, sigo con el procedimiento de ese trabajo, de ese estudio y trabajo de práctica. Los futuros maestros diseñaron y prepararon sus lesson plans y realizaron sus micro-teachings de entre 20 y hasta 30 minutos de duración. Hablamos sobre esa clase de didáctica de inglés. Y esos micro-teachings prepararon a través de esa plataforma virtual Bon Dermia, es decir, en forma de enseñanza a distancia sincrónica. El contenido de micro-teaching no prohibió inclusión de ninguna destreza, ni funciones del idioma de inglés, ni restricciones en gestión de clase por el maestro. Es decir, los estudiantes aprovecharon la libertad de planificar cualquier actividad siempre que fuese posible desarrollar y practicar la expresión oral y realizarla en el grupo, en parejas, a través de la enseñanza sincrónica, empleando esa plataforma Bon Dermia. Al concluir esos micro-teachings de los estudiantes de la clase de didáctica, los estudiantes completaron uno o dos cuestionarios para evaluar cada micro-teaching dependiendo de su papel desempeñado en la clase, especificando qué tipo de competencias y habilidades a adaptaron. Y eso fue el cuestionario denominado A como learning, en caso de que los estudiantes hayan asumido el papel del alumno, entre comillas, porque eran estudiantes universitarios, pero tenían que asumir el papel del alumno en la clase de didáctica. Y B, transmitieron a sus alumnos. Ese fue el cuestionario B, denominado teaching, y en caso de que los futuros maestros hayan asumido el papel de maestros en la clase y hayan realizado sus micro-teachings. El proyecto recopiló 31 cuestionarios completados, de los cuales 25 fueron del tipo A, de learning, y 6 del tipo B, teaching. Todos los respondientes marcaron las competencias y habilidades de la lista de 25 ejemplos proporcionados en ambos cuestionarios, y en segundo lugar, detallaron tipos de actividades y juegos educativos que contribuyeron en el desarrollo de las competencias y habilidades ya marcadas. Aquí hay una lista de las 25 competencias, pero creo que no la ven, pues rápidamente voy a mencionar algunas de esas. Pues lo que podemos ver, pues son competencias como resolución de problemas complejos, pensamiento crítico, adaptabilidad, inteligencia emocional, creatividad, gestión de personas, juicio y toma de decisiones, coordinación con otras personas, capacidad de planificación, asumir la responsabilidad, resolución del conflicto, respecto a diferentes opiniones, trabajo en equipo, observación, independencia, inspiración, alfabetización digital avanzada, habilidades retóricas, actuación, empatía, pensamiento anticipatorio, habilidad de estructurar y ordenar, liderazgo, comunicación no verbal y autorreflexión. Y ahora, en las tablas siguientes que se presentan en las imágenes, en diapositivos siguientes, proporcionamos el encabezamiento de esos dos cuestionarios. Vienen en inglés, pero simplemente aquí tenían que marcar las competencias, what skills competencies mentioned below, did you develop and learning through Wondermee? Pues tenían que, los alumnos tenían que marcar las competencias que ellos pensaban que desarrollaron, desarrollaron en esa, a través de esa actividad. Y la, el cuestionario B era para los maestros, entre comillas, y era, what skills competencies mentioned below, did you develop and teaching through Wondermee? Bueno, pues, aquí ya se ven los resultados. Pues voy a decir que viene el análisis del trabajo de práctica a partir del total de la recopilación de A y B, cuestionados por los alumnos y maestros, donde los estudiantes universitarios, es decir, futuros maestros de inglés, desempeñaron estos dos papeles. Se detectó diferente percepción de absorción de las competencias y habilidades desarrolladas entre los alumnos por un lado y transmitidas por los maestros en el taller por otro lado, cuyos resultados se muestran en esa, en esa tabla, pero yo seguiré recuperando los resultados más destacados en las imágenes siguientes. Bueno, pues, aquí vemos, según los datos recopilados de los apartados de la tabla del aprendizaje, de learning, pues, del cuestionario A, descubrimos que la mayoría, el 84% de los estudiantes que actuaron como alumnos en el taller, adoptó la competencia de coordinación con otras personas, seguida por la creatividad con el 77%, habilidades retóricas con el 60% y juicio y toma de decisiones con el 52% y el trabajo en equipo con el 48%. Los resultados del cuestionario B de la enseñanza de teaching, analizando ese cuestionario, los resultados de ese apartado, pues, vemos que los, ahí en ese cuestionario los respondientes marcaron las competencias que ellos mismos, desde el punto de su posición, es decir, desde el punto del maestro, entre comillas, del futuro maestro de la clase, desarrollaron en sus alumnos. Y llegamos a los datos que situaron la creatividad junto con la coordinación con otras personas y habilidades retóricas en las posiciones ganadoras con el 83%, seguidas por la competencia de asumir la responsabilidad con el 67%. Después, a continuación, se analizaron los datos de dos actividades. Dos actividades educativas, dos tareas educativas que se denominaron actividad A, actividad B y se emplearon en el taller donde esos estudiantes universitarios impartían esas clases, maestros, entre comillas, y se compararon con la adopción, se comparó la adopción e impartición de estas competencias entre esos alumnos y maestros que dictaba la clase. Ese maestro que dictaba la clase a través de micro teaching en didáctica de inglés. La primera clasificación se designa como learning teaching, es decir, que se compararon las opiniones subjetivas de los alumnos con las del maestro. Concretamente, qué competencias proclamaron adoptar los alumnos de la actividad impartida y qué competencias proclamó impartir el maestro. Y la segunda clasificación se denomina learning learning, a través de la cual se compararon las opiniones subjetivas de cada uno de los alumnos individualmente de las competencias adoptadas por una tarea impartida. Aquí vemos que en el estudiante 1, el primer maestro, aprovechó la plataforma WonderMe para emplear la actividad denominada Guess the Character, cuyo objetivo, según el maestro, fue desarrollar 23 competencias, del total de 25 proporcionadas en la lista. Pues así, ese maestro tachó que él desarrolló 23 competencias. El maestro excluyó la competencia de pensamiento anticipatorio y comunicación no verbal, que según él no se desarrollaron por medio de la actividad de enseñanza. Al contrario de las competencias marcadas por el maestro, los seis estudiantes que actuaban como alumnos marcaron solamente 16 competencias que según su experiencia de alumnos adoptaron a través de la actividad educativa. Acentuamos la competencia de creatividad que fue marcada por todos los estudiantes interrogados y la independencia que apareció 5S. Curiosamente, a diferencia de las respuestas proporcionadas por el maestro, la competencia de pensamiento anticipatorio también tuvo su lugar entre las competencias mencionadas por los estudiantes alumnos, a pesar de que no se desarrolló según la opinión del maestro. Y en caso de la segunda actividad impartida por otro estudiante, estudiante número 2, maestro, entre comillas, denominada Speaking About Cinema, los alumnos que asistieron a la clase sincrónica a través de Bondermy marcaron en el cuestionario tipo A, learning, 11 competencias que adoptaron por la clase dictada, entre cuales había que destacar la de coordinación con otras personas que señaló al 100% de los alumnos y seguirá por la creatividad, trabajo en equipo. Ah, vale, ya tengo que, ajá, vale, tengo aquí un que tendré que terminar probablemente. Vale, puedo ir acabando, es que como me llegó el mensaje, puedo seguir un poquito. Sí, para cerrar un minuto quizá. Vale, pues acabo con este y voy a hacer las conclusiones, vale. Vale, bueno, pues a diferencia de la actividad anterior, el estudiante maestro que preparó esta actividad y la dictó en la clase, confirmó profundizar solamente ocho competencias, dentro de las cuales aparecieron tres como la de asumir la responsabilidad, independencia, empatía, que según opinaron los estudiantes alumnos no se desarrolló. Bueno, pues comparando las respuestas proporcionadas por los alumnos y de maestro, recopilé seis competencias que los alumnos proclamaron adoptar, a pesar de que el maestro no se daba cuenta que las impartían. Y ahora, podría seguir y seguir, pero voy a llegar hasta casi las últimas imágenes y quiero decir aquí que comparando los datos de los diferentes tipos de cuestionarios que perseguían el objetivo del desarrollo de competencias en la clase virtual sincrónica del inglés como idioma extranjero a través de Wondermy, se evidenció la incongruencia notable entre las opiniones subjetivas de los respondientes alumnos y maestros sobre las competencias desarrolladas, impartidas y obtenidas. Es una de las conclusiones. Otra es que hay que subrayar que los alumnos no concordaron en lo que se refirió a las competencias desarrolladas por cada una de las actividades y técnicas didácticas empleadas en la clase. Y, a ver, en las conclusiones, pues, yo creo que no hay que olvidar que una actividad educativa no se limita al desarrollo solamente de un número exacto de competencias previstas y predeterminadas por el maestro, sino que siempre se abren inmensas posibilidades de cómo se dota cada alumno de prácticas de clase. Y depende, yo creo, de su personalidad y de su carácter. ¿Y por qué lo hice? Lo hice porque ese trabajo de práctica, como yo estoy preparando a los futuros maestros, pues, quiero que se preparen, que sepan cómo desarrollar las competencias y que se den cuenta si desarrollan las competencias que se han planeado y que sí igualmente lo perciben los alumnos. Pues, tuve que cortar todo, pero llegué a la conclusión. Muchas gracias. Sí, se han tocado un tema muy, muy diseñado de manera muy meticulosa, en donde hay muchísimas cosas que analizar y cosas que rescatar, ¿no? Bueno, aspectos y datos relevantes que pudieran ser compartidos. Estamos ya sobre tiempo. Voy a leer algunas preguntas. Si gusta después, si no alcanza para leer todas, podría ir al grupo para dar respuesta personalmente a cada uno de estas interrogantes. Natalia pregunta, ¿consideran que hay competencias genéricas para enseñar y específicas para enseñar inglés? ¿Qué implica coordinar con otras personas? La interpreto como co-docencia. ¿Es así? Pues, yo creo que según unos documentos oficiales, también los documentos checos, pues, siempre se mencionan varios tipos de competencias que hay que desarrollar para que los futuros, para que los alumnos pudieran aprovechar al tope su vida profesional y personal. Normalmente se habla sobre las competencias sociales, las competencias de lectura, las competencias retóricas, etc. Yo no sé si se puede generalizar que cada asignatura, por ejemplo, debería desarrollar este tipo de competencias o un tipo de competencias. Que, por ejemplo, no estoy segura que geografía debería desarrollar solamente un tipo de competencias y clases de idiomas extranjeros deberían desarrollar otro tipo de competencias. Es que, de mi punto de vista, yo creo que hay que desarrollar todas las competencias o la mayoría de las competencias existentes en todas las asignaturas. Bueno, pues, estamos ya sobre el límite. La verdad es que se quedaron muchas preguntas en el grupo que posteriormente podrán ser respondidas. Le agradezco muchísimo la comunicación, muy interesante. Y vamos, entonces, a continuar con la siguiente comunicación. Muchísimas gracias, doctora. Gracias, gracias.